Bueno, muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a clase de Rumba, Diagoteca. Mi nombre es Jairo Sánchez y voy a estar acompañándolos en esta sesión. Bien, vamos a empezar a incorporarnos. Recuerda que esta es una clase donde vamos a necesitar hidratación. Vamos a tener un espacio cómodo y vamos a mantener una muy muy buena energía hoy primero de mayo. Así que invitadísimos para que empecemos a acomodarnos, empecemos a alistarnos porque vamos a gozar. Bueno, muy bien a Paula Andrea. Muy bien, qué bien profe. Buenas tardes, Gloria Amparo. ¿Cómo estás? Juliet Rojas. ¡Wow! La profe Juliet está conectada. Marlene Ortiz. Bueno, vamos a dar, yo creía que unos dos minutos. Invitarlos a que sigan conectados en nuestras redes sociales en Compensar Raya Alpiso Info en Instagram y en Compensar Recreación, Educación y Deporte en Facebook. ¿Bien? Mañana vamos a tener más contenido. El domingo seguimos con clases y la otra semana vamos a tener contenido, más contenido gratuito para que ustedes puedan ingresar. Bueno, a Natalia también. Muy buenas tardes. Amalia Meneses. Muy bien. A Paula Marín. Buenas tardes. Joana. Natalia Correal. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, recuerden que la rumba es de viejo teca. Estamos acá escuchando esta canción que me encanta un poco, no mucho, me encanta demasiado. ¿Entonces? Entonces creo que para empezar va a estar bien. Bueno. Bueno, Luz Marina, muchas gracias. Es un placer también que estés conectada. Viene a los demás, los que se van conectando, ojalá puedan disfrutar de esta sesión de rumba viejoteca. Vamos a ver, perer, perenito, salsita. Bueno, de todo un poco. Bueno, sin más preámbulos, comencemos nuevamente. Bienvenidos a la clase de rumba viejoteca. Mi nombre es Jairo Sánchez y hoy vamos a trabajar 45 minutos de actividad física dirigida. El objetivo de la clase es, bueno, lo primero, pasarla muy bien y lo segundo, estimular nuestro trabajo cardiovascular a través del baile, a través del ritmo y sobre todo con una energía, pero suprema. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Separamos las piernas y empezamos acá los hombros. Muy bien. Comenzamos nuestra rumba viejoteca. Ahí. Ahora te quedas. Ahí repuesto. Adelante. Y abajo atrás. Ahí. Ahí va. Y los hombros. Y cruzo. Ahí. Vamos con el calentamiento superior. Adelante. Y atrás. Y los hombros. Y al lado, mira. Atrás. Ahí. Y atrás. Ahí. Y los hombros. Y atrás. Y atrás. Y atrás. Y atrás. Ahí. Lleva, llevo. Al lado, mira. Eso. Ahí. Y lleva junto al lado, mira. Lleva al lado, lleva al lado. Eso Y saca un besito A Dos Adelante Y va para atrás Vuelve otra vez Ahí Lado Para acá Para allá Adelante Y va para atrás Y te quedas Y la vueltita Y cambia el otro lado Ahí Uno, tres Dos Y vuelve la punta Ahí Se te suelte Suelte los besitos Y va para atrás Y camina Adelante Adelante Y va para atrás Ahí Y ahora Ahí Lado Y ahora Y ahora Acá vamos Muy bien Bueno Vamos a seguir Calentando Pilas Esta canción en lo particular Me encanta Y ahora mira Las chicas Y Y Ahí Patas Ajá Y ahora Vas a hacer Banco Al otro lado Al otro lado Al otro lado Al otro lado Dos Ajá Otra vez Cosas Dos Y cambia Y cambia A la izquierda Ahí Es Dos Última vez Y al lado Llevas al lado Ahora Levanta el talón Y mueve un poco En la izquierda Dos Dos Y te quedas Y va para atrás Adelante Y atrás Y sube Y los hombros Ahí Se queda la cadera Y los brazos Y ahora Paso en la izquierda Ahí Sube Sube Y llega A los brazos Mira 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 Arriba Cuatro Tres Y te quedas Y abajo Y la vuelta La vuelta Y abajo Y al otro lado Ahí Y ahora te quedas Adelante Atrás Adelante Camina Y atrás Adelante Ahí Sube 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 Aquí arriba Y cruza Yo le llamo Es más orquesta Mira Y sobre Y arriba Estos Ajá Una secuencia Ahí Adelante Y abajo Y abajo Y abajo Cambio Son dos Son dos Otra vez Y te quedas Mira las manos Mira las manos Ahí Y abajo Y abajo Y que quedas Mira la escalera Y arriba Y abajo Y abajo Y arriba Y arriba A la izquierda A la derecha A la izquierda Cambio Ven y vamos A los A los Y abajo Ahora Prenda Descruzca Vamos a hacer Prenda Y cruza A los Arriba Abajo Sube Abajo Arriba Y las manos Y los hombros Y Y Acabamos Eso es Muy bien Bueno Vaya a hidratarse Y seguimos Ahí 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 Bueno ¿Cómo se llama La canción? La media María O Sí La media María Y las chicas Del can Las chicas Del can Bueno Seguimos En esta clase De rumba ¿Listos? Vamos acá Ahora Banda Seguimos ¡Ale! 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 ¡Sube! Y atrás Ahora Mira Arriba Ante ¡Ay! ¡Ah! Precio M indica ¡ComeR! ¡Cosi somos de cadira! ¡hace! ¡Ale! ¡Ale! Mirá La manos ¡Ale! ¡Sube! ¡Ale! 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 givence la mano ¡Ale! ¡Ale! 起來 ¡Vamos, tres! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lanzas en piedras! ¡Vamos, vamos, vamos acá! ¡Dos! ¡Cambio! ¡Ey! ¡Y lo voy a atrás! ¡Ey! ¡No quiero que te sufrí bien! ¡Que yo te quiera! ¡No quiero verte llorar! ¡Ni quiero que pase en pena! ¡Qué preciante mi cariño! ¡Avance! ¡Vamos para atrás! ¡Y yo me clavaba en mitad del corazón! ¡Adelante, adelante! ¡Ahora! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y no te acuerdes de vivir! ¡Y no ves el colo! ¡No te puedo creer! ¡Porque no sientes lo que yo siento! ¡Cambio! ¡No te puedo creer! ¡Apórtame de tu pensamiento! ¡Adiós! ¡Ya te quise! ¡Abre el llorando! ¡Cambio! ¡Areguías de mi parecer! ¡Ahora es tarde! ¡Nueve! ¡Ahora! ¡Ya no te puedo creer! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ahora! ¡Al lado! ¡Tira! ¡Ey! 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 y la vuelta completa y te quedas bien en las manos cambio y en los hombros suba los pies, suba los pies al otro lado abajo y los manos adelante bien mira el barrio bueno ahora mira el barrio mira el barrio mira el barrio mira el barrio Con orgullo lo he llevado, que este plástico son de miedo, el sombrero, mira atrás, adelante, ahí, y abajo, ahora, coja la manzana, se la come, y la bota, y una vuelta, y acá vamos, eso es, muy bien, bueno, espero la estén gozando, seguimos, mira, un poquito de fe, ahí, ahora, voy a cruzar, y más y más atrás, más y más atrás, ahora, luego, mira la punta, ahora, ahora, lleva al lado, lleva al lado, y el brazo, y el brazo, y el brazo, y el brazo, sube los brazos, sube, sube, y uno más, sube, dos, arriba y atrás, y ahí, abajo los brazos, suben los brazos, arriba, y sube, y pa, dos, y va hacia atrás, ¡Epa! ¡Epa! ¡Clarado! ¡Clarado! ¡Epa! ¡Dos! ¡Más igual a! ¡Epa! ¡Epa! ¡A ver! ¡Qué voy a hacer! ¡Una vueltita! ¡Una vez! ¡Una de pie! ¡Y con ese! ¡Vuelta! ¡Al otro lado! ¡Más! ¡Y vuelve básico! ¡Está bien! ¡Al otro lado! ¡Saca, saca! ¡Llega, lléga! ¡Y tiene el resto! ¡Vuelve básico! ¡Ahora! ¡Desplaza a tiro! ¡Mira! ¡Llega, lléga! ¡O, dos! ¡O, dos! ¡O, dos! ¡Adelante y de atrás! ¡Adelante y de atrás! ¡Al lado! ¡Al lado! Vuelve adelante Bien Vuelve adelante Al adentro Y te quedas Ahí Lleva, llevo Abajar Y te regreso Sube Y de atrás A ver Lleva, dos Desplaza Sube Los dobles Y la guarda, mira Los dobles Vuelve Dos Y te quedas Ajá Y una vueltita Y abajo Dos Eso es Muy bien Bueno Espero que vayan súper Súper bien Bueno Espacio para hidratarnos ¿No? Bueno Bueno ¿Cómo van? Cuéntenme Ahí ¿Cómo se siente? ¿Cómo va esa energía? Hoy Excelente ¿Cierto? Yo sé Bueno ¿Qué sabor, profe? Esperanza Bueno Vamos con algo Vamos a estrenar esta canción Este año ¿Bien? Vamos a aprovechar Para hacerle el lanzamiento A esta canción Yo sé que ustedes No la han escuchado Pues hay unos convenios La música nos llega de antes Entonces Vamos Ponga Ponga La veña Salude Con la otra mano Mano derecha Mano izquierda Y se fue ¡Hey! 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 Ahora Lleva tus brazos ¡Mira! ¿Puedes atraer? ¡Epa! ¡Hey! ¡Hey! Ahora ¡Mira! Como así tuviera La balcita ¡Ay, miren! Te digo adiós ¡Hey! Te digo adiós Vuelve y va Los brazos Te digo adiós Porque es lo de esperar Tanto es cosa Que no me aguanto Ni siquiera por tu amor Ahora Te digo adiós Porque es tanta indiferencia Que acabo con mi paciencia Y de eso me alegro yo ¡Ahora! ¡Hey! Te digo adiós Porque es lo de esperar Tanto es cosa Que no me aguanto Ni siquiera por tu amor Ahora Suaveciendo para atrás Y para adelante ¡Hey! ¡Hey! Te digo adiós Con tu arrogancia Tu pretendida importancia Y tu sonrisa ¡Papá! ¡Cambia! ¡Hey! ¡Papá! 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 ¡Hey! 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 ¡Me voy mujer Con la intención De olvidarte De modo que De encontrarte Y no me hagas sentir tan mal ¡Alelado! ¡Hey! Y te recorre con tu arrogancia Tu pretendida importancia Y tu sonrisa Y te quedas ¡Haba! ¡Papá! ¡Me voy mujer Con la intención Y olvidarte de modo ¡Hey! ¡Más finito Porque es para mil más! ¡Hey! ¡Papá! ¡Hey! ¡Papá! 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 ¡Dulge! ¡Papá! 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 Ahora. Ahí. Adelante. Así que mejor me voy. Recojo la paleta. Ahí. Adelante. Y vamos para atrás. Y mejor me voy. Ahora. Venga por el lado. Ahí. Me voy mujer. Avántate. Ahora. Adelante y otra. Mira. Es mejor que la vida. Y sin haber necesidad. Adelante. Me voy mujer. Porque es todo enloquecer. Mientras tú ni quieres verme. Y es una. Levanta la braz. Y nueve. Ahí va. Me voy mujer. Y aunque es triste la partida. Es mejor que la vida. Y sin haber necesidad. Y va para atrás. Y la vuelta. Y acabamos. Guau. Muy bien. Bueno. ¿Cómo se siente? Excelente. Que vio a Boyacá. Sí, señora. Que vio a Boyacá. Bueno. Guau. No. Seguimos de canción en canción. Bueno. Ve. 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 Otra vez. Es que estaba muy vallito el volumen. Listo. Adiós. ¡Héba! 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 Aguando. Dío, otra vez. ¡Ay! Tierra la otra. ¡Ay! ¡Gunso! ¡Ay, ay! ¡Ah! Suéltalo, suéltalo Tira la cadera, tira la cadera Ahora El tronco Adelante y atrás Dos ¡Ay! ¡Jujú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y atrás! ¡Suele! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cruza! ¡La cadera, la cadera! ¡Ay, la cadera! ¡Ay! ¡Ay, la cadera! ¡Ay, la cadera! ¡Ay! ¡Ay! 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 1, 2, cambia Adelante Y vamos para atrás Atrás, atrás Adelante Adelante Vuelve la derecha Bien, izquierda Otro Muy bien Eso es Bueno Vamos a ver si completamos Esos 500 personas conectadas Bueno, vamos con algo de folclor Algo también de hace mucho tiempo Y Bueno No les voy a dar más introducción Entonces mire como es ¡Viva la carrera! ¡Ey! ¡Epa! ¡Eh! ¡Cámbia! ¡Epa! ¡Eh! ¡Cámbia! ¡Epa! ¡Jámbia! ¡Epa! ¡Jámbia! ¡Cámbia! ¡Jámbia! a la cabeza mira y con la pata pelada y brincan y juzlan y gozan y gozan con la pata y viven con la pata y gozan con la pata y con la pata pelada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te dedes! ¡Ya ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Adiós, sigue! ¡Viva! 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 ¡Abajo! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Dios mío! ¡Merengue, merengue! Pero Bueno, vamos a poner Algo de Hidratación ¿Cómo van? Vamos a ir a compensar Mira Algo de Hidratación De la chambeta Ahí mira La cadera La cadera Ojo de la cadera Bien Mira la cadera De la cadera Vamos Y te quedas Y ahora mira Mira Y ahora mira Mira Y así faltaba Todo el día Abre al lado Y para atrás Y al centro Y a la vida La cadera Y al lado Y al lado Y al lado Y al lado Y ahora mira Y la cadera Adelante Y atrás Y atrás Y atrás Y atrás Y conmigo Te adeluncaba Y eso era Topa 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 Y esto Para que topa Topa Y ahora Y ahora la vuelta Mira Adelante Adelante Y te quedas Y te quedas Y así pasaba Todo el día Pero un poco Abajo Y así pasaba Y así pasaba Oiga, yo a alguien en el propio perúque, en el propio perúque. Y a la cara, compadre, a la cara. Y es que le pone, 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 le pone,. ¡Copa! Y a la cara, a la cara, a la cara, a la cara. Le corté, la bing. Mi discurso y los águas y el peluque de salida Te arreglaba, te iba pa' la pibia Y cae un vino del peluque ¡Adiós! Y sopa, que sopa, que sopa, que sopa Y sopa, que sopa, que sopa Y te quedas Oiga Y va para atrás Desde que se vea, se vea, se vea, se vea, se vea, se vea Tompa ¿Por qué? A la afuera, a la afuera, a la afuera Ale con el mané, ney, ney, ney Ya ale con el mané, a la afuera Ya ale con el mané Sube, sube Arriba, arriba Y tejeras Y los bajos, 10 peluques de saliva Se arreglaban, se iba para la menina Y se cae conmigo desde luego Abajo, pa, pa, pa Cambio de grado Dos Y acá vamos Bueno Muy bien Bueno, vaya a hidratarse Bueno ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, ya vamos a Bajar la frecuencia Eva Ale Yo sé que usted se la sabe En la casa Así que ponla Ponla, ponla A cantar, ¿no? Otra vez Pila después Ale Sane Ay Aلام nochmal Sane Baja montada Lloro por quedarte, por amarte, corte, desearte Lloro por quedarte, por amarte, corte, desearte Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariñito Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariñito Ay, cariño, para que vengas solo Y te va, y te va Y te va, y te va Y te va, 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 y te va a ser Al lado, al lado Al lado, al lado Y al lado, al lado, sube Última Y Y Y al lado, al lado Rasca, rasca, hasta las seis de la mañana Hasta las seis Vamos Última vez Y te quedas atrás Ahí Muy bien Y acabamos Bueno, muy bien ¿Cómo nos fue? ¿Cómo la pasaron? ¿Qué tal? Bien Bien Bueno Nos vamos ya con el estiramiento Por favor, vaya, hidrátese Y Llegamos Ya a La parte final El estiramiento Espero se hayan divertido un montón No se me vayan a ir nuevamente No se vayan a Desconectar aún Falta el estiramiento ¿Listos? Bueno Entonces, vamos a quedarnos Piernas arriba Brazos arriba, perdón Es que piernas Vamos hacia la derecha Y te quedas ahí Vamos a hacer solo la derecha Bueno Recuerda Más tarde Súper y vitalísimos Clase de Salsa Para aprender a bailar Ahí estaremos todos conectados ¿Bien? También por Facebook Live Bien Descanse Bien, vamos atrás Ahora Bien, con más de espaldita Brazos al frente Bajas la cabeza Y te quedas ahí Y despacio Descanse Ahora vamos atrás Sujetamos Bueno, muy bien Beatriz nos está diciendo que excelente Marilín Gallego Muchísimas gracias Oscar Moreno Gracias Compensar Juan Pablo Mestizo Gómez Le caigó ¿Qué? ¡Upa! Buenas clases Gracias Normalita Excelente Isabel Bolívar Muchas gracias Excelente Porque bueno Al todo Al todo